Buenas, ¿cómo andan? Acá estamos. Bueno, mi nombre es Julia Domínguez, soy una de las directores de la escuela, me dedico a la pastelería hace muchos, muchos años, y también a enseñar pastelería lo mismo, hace muchos años. Hoy queríamos compartir, queríamos enseñar, mejor dicho, cómo hacer un genoa. ¿Qué es un genoa? Un genoa es un batido liviano que parte de huevos, azúcar y harina, ¿sí? Los batidos livianos tienen exceso de batido, ¿por qué son livianos? Porque prácticamente no llevan grasa o pueden llevar muy poquito. Entonces, para definir batido liviano, siempre vamos a contemplar que casi nos lleve harina, perdón, que nos lleve manteca, y que tenga mucha cantidad de huevo en su composición. En este caso, nosotros tenemos para hacer un genoa, es harina 4.0, huevos y azúcar. ¿Cómo se controla? ¿Cuál es el pesaje de este producto? Se calcula un huevo de 60 gramos, 30 gramos de azúcar y 30 gramos de harina 4.0. ¿Por qué usamos harina 4.0 y no usamos harina leudante? En la pastelería profesional, en las cocinas profesionales, se utiliza harina sin agregados de químico que ya vengan preparados de fábrica. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando todo el tiempo poder elegir el crecimiento de nuestra pieza. En este caso, vamos a utilizar un leudante que es físico, que es el aire. Bien, nosotros tenemos tres tipos de leudantes. El químico, que en este caso es más utilizado en pastelería, es el polvo hornear. El físico, que es el aire, que es lo que vamos a trabajar ahora. Y el biológico, que es la levadura. Se usa en panadería, nosotros los pasteleros no lo utilizamos prácticamente. Así que lo que vamos a hacer básicamente es un bizcochuelo sencillo y que es un amuleto. ¿Para qué? Para lo que quieran, porque lo podemos rellenar, lo podemos vivir a la mitad. Hay una torta tan famosa que mi mamá hacía cuando yo era chica que le llamaba borrachito. No porque le ponía alcohol, sino porque le bebían mucho almíbar, ¿sí? Obviamente se le puede poner un licor y demás. Pero bueno, lo lindo que tienen estos genuas, que quizás para comerlos solos, no son tan atractivos en sabor y en humedad, porque no tienen mucha grasa, o no la tienen casi, pero está buenísimo para hacer contenedores de sabores. Así que después hacemos un rico relleno y va a quedar tremendo este genuas. A mí también me gusta muchísimo porque es un producto súper liviano y súper económico. Así que bien, vamos a comenzar. La receta que les envió Juan dice partir de un batido de huevos y azúcar. En el caso de un genuas, técnicamente se lleva a 45 grados un baño María. ¿Para qué? El fin de los 45 grados a baño María es para dilatar la albúmina de nuestro huevo. ¿Qué es la albúmina? Es la proteína que trae nuestra clara. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar por ahí. Pero quiero que quede muy claro que si yo no hago este baño María, también lo podemos hacer. Va a funcionar bien. La dilatación de la albúmina va a ser más chica. ¿Por qué? Porque el huevo tiene la capacidad de capturar aire. Al capturar aire, ¿sí? Nos aporta después en la cocción el crecimiento de la pieza. Entonces, yo ahora que lo voy a llevar a 45 grados, el fin es ese, ¿sí? Poder ablandar la albúmina y poder, en el batido, poder generar más cantidad de aire. ¿Bien? Es como que terminamos, imagínense, estabilizando ese huevo. Pero, si no lo hago, va a salir igual. Solamente que la albúmina va a estar un poquitito más rígida. ¿Bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tener todos los ingredientes pesados, lo que nosotros llamamos mise en place en cocina. ¿Por qué? Porque eso me permite tener una organización y trabajar rápido, fundamental. Y aparte que mis ingredientes no sufran, porque muchas veces me dicen, ah, yo voy pesando mientras voy haciendo. No, ¿por qué? Acá hay un primer cruce que hay que tener mucho cuidado, que es el huevo junto con el azúcar. Lo que nosotros vamos a hacer es colocar huevo y azúcar. Si esto yo lo dejo reposar, lo que va a pasar es que el azúcar genera pequeños coagulitos, parece que lo cocina al huevo. Entonces, eso no lo voy a poder sacar, esos coagulitos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto lo estoy haciendo yo. Romper al huevo y mecharlo con el azúcar. Mezclamos un poco, que se hagan amigos, ya está en el que hay que batir enérgicamente. Lo mezclamos. Por otro lado, para hacer nuestro baño María, lo que vamos a hacer es encender un fuego y yo tengo una batidora con un boble de acero inoxidable. Si ustedes en casa no tienen este boble y no tienen esta batidora, no pasa nada. Lo que ustedes van a necesitar es una batidora con motor. ¿Por qué necesito una batidora con motor? Porque las batidoras con motor tienen una velocidad constante y nunca paran. Van a parar en el momento que yo les diga que paran. Entonces tengo que tener una batidora con motor manual o de pie. Tengo una consulta. La pregunta, Mica, la primera pregunta de la tarde, rarísima. ¿Se puede hacer salado y lleno? Sí. ¿Se puede hacer salado? Sí, a ver, obviamente que nosotros en pastelería no hacemos nada prácticamente salado, pero sí pueden agregarle sal y se va a sentir salado. Y Ana Díaz tiene otra pregunta, me dice, Hola, Juli, ¿cómo puedo calcular sin termómetro los 45 grados? Bien, muy buena pregunta. ¿Cómo me descuenta cuando está a 45 grados? Nuestro, la temperatura corporal, sí, son 36 grados. Entonces yo ya metiendo el dedo y siento un poco de calor arriba de la temperatura corporal, ya está, ya estoy cerca de los 45 grados. Y otra herramienta que también nos da estos 45 grados es que nos ayuda a que el azúcar se empiece a disolver. Igual, ojo, se va a disolver acá, igual con el batido que no lo lleva un baño María, también se va a disolver. Así que también nos ayuda a tener un parámetro cuando se empieza a desarmar ese azúcar. Es una consulta, no la hicieron, pero yo lo hago yo. ¿Podrías hacer lo que estás haciendo directamente en la batidora sin hacer la parte del baño María? Entonces podemos hacer el proceso de batir el huevo con nuestro azúcar en la batidora. No es necesario el baño María. Una pregunta de Lucía, que me dice, ¿se le puede poner color? Es decir, ¿podemos colorear nuestro genoa? Muy buena pregunta. ¿Podemos colorear el genoa? En qué momento recomiendo ponerle colorante comestible cuando lo pongo en la máquina, cuando empezamos a batir. ¿Para qué vamos a batir el huevo en el azúcar? Para juntar aire. El aire, recuerden que es fundamental que lo cuidemos y que lo juntemos porque va a ser quien haga crecer nuestro producto en el horno. Por eso es un batido liviano, va a tener un progresivo batido enérgico. Yo lo voy a tocar y ya lo siento calentito. ¿Te sentís calentito quiere decir que tu temperatura corporal es un poquito más caliente que eso? Exactamente. ¿No estás haciendo un sabayón? ¿No estás haciendo nada? Solamente estamos calentando. Ok. Bien. Así que. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a la batidora. Ahora voy a encender mi máquina en una velocidad moderada a alta. No al máximo, pero velocidad moderada a alta. Lo que les voy a pedir, por favor, es que me diga si me escuchan bien. Mica dice que sí, que te escuchamos bien. Denise también. Denise hace una pregunta y dice si se puede congelar el lleno a... Muy buena pregunta. El lleno a sí se puede congelar. Una vez cocido, ¿qué quiero decir? Lo saco del horno, dejo que baje la temperatura y lo llevamos al freezer envuelto en film. Yo lo que suelo hacer es etiquetarlo con la fecha, ponerle el nombre, el sabor y ponerlo en los pales de helado o de cremas que lavamos y pasamos por lavandina. Entonces, los voy apilando en el freezer de esa manera. Me sirve, imagínense que tienen una mesa dulce y les piden 15 tortas que tienen un relleno de Genoa, les piden cupcakes, macarons, un montón de productos. Entonces, lo que voy a hacer yo ya con anticipación es frizarlo. ¿Cuánto tiempo antes o cuánto tiempo vive un Genoa en el freezer hasta 3 meses? Me pregunta, Denise también me pregunta, bueno, ¿y cómo lo descongelo? Si lo puedo llevar al freezer, ¿de qué manera lo descongelo? Bien, para descongelar todos los productos, lo que se recomienda en parcelería es del freezer a la heladera. Lo toco, se va a sentir más blando, aproximadamente una hora, dos horas, se descongeló y ahí lo saco del heladero y lo utilizamos. Tengo una pregunta de Gabriela, que me dice, hay recetas, supongo que vienen por este, hay recetas que le agregan manteca, aceite, le puedo agregar o no una materia grasa más. Sí, a ver, cuando yo hago un Genoa, o un batido liviano que nos pide grasa, manteca, aceite, margarina, ¿en qué momento se lo incorporo? Se lo incorporo una vez que incorpore el movimiento igualmente y la harina, ¿sí? Al final, ¿de qué manera? Equiparando necesidades. Pero yo te voy a recomendar que no se lo pongas, ¿por qué? Porque te va a bajar el producto y encima el aporte de grasa, que el fin es para lubricar a nuestra trama de gluten, no nos va a aportar la grasa de humedad que estamos buscando. Así que yo lo que te recomiendo es que lo hagas de esta manera y después hagas un rico almíbar y humedezcas tu torta para enriquecerla y darle humedad. Bien, justo Denise responde lo mismo, dice, siempre que le pongo manteca un poco se me baja. Katia me dice, ¿qué cantidad de colorantes más o menos le pondríamos? Eso depende de la marca, porque las marcas de colorantes tienen diferentes intensidades de pigmentos, entonces vas a tener que ir buscando la coloración. La marca que yo recomiendo a mí, no me auspicia a nadie, es color mix para los bizcochos, ¿sí? Es porque a mí me resulta, entonces por eso lo comunico. Bien. ¿Cuánto tiempo lo dejamos en la batidora adicional día? Más o menos. Bien. Esto va a depender del motor que vos tengas en la batidora y la cantidad que estamos haciendo, ¿sí? Yo ahora estoy preparando un yema para un humedez número 18 con 10 centímetros de alto. Acá le voy a agregar licencia de vainilla, le puedo agregar ralladura de limón, le puedo agregar ralladura de mandarina, de naranja, lo que quiera, el sabor que ustedes gusten. ¿Cuánto tiempo va a ser hasta que triplique o cuatriplique su volumen? En tiempo real no les puedo decir porque les estaría mintiendo porque no conozco su batidora, pero fíjense cómo creció, se empezó a poner más claro. Y vamos a llegar a hacer un punto que se llama punto cinta o punto letra, que ahora lo vamos a ver, pero más o menos llegamos batiendo unos 2 o 3 minutos. Bien. Mica me pregunta, ¿el azúcar y los huevos es a baño maría hasta 45 grados, verdad? Sí. Ok, perfecto. Pero no es necesario hacer el baño maría, eso es para dilatar la albúmena. Bien, para que trabaje un poco más fácil, por decirlo así. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Cómo venimos? Por bueno, venimos bárbaros. Por otro lado, lo que yo voy a hacer, sí, es tamizar mi harina 4-0. Recuerden que siempre tenemos que utilizar harina 4-0, no harina leudante, porque si no su producto va a rebalsar en el horno. Yo por eso estoy batiendo mi huevo y mi azúcar en exceso, porque estoy buscando que pueda juntar mucho aire para que después del crecimiento negra en el horno sea el que yo estoy buscando. Bien. Voy a tamizar mi harina 4-0. ¿Para qué se tamiza la harina o los secos en pastelería? El fin de tamizar los secos es poder lograr separar las partículas de harina, en este caso, y por otro lado, lo que buscamos es sacar cualquier posible grudo. Bien. Ahora voy a parar enseguida la máquina para poder mostrarles el punto. Pero el punto es punto letra o punto cinta, que yo hago dibujos con la máquina y no sé desdibujar rápidamente. Bien. ¿Qué pasa si no tengo una batidora motor o qué pasa si tengo una batidora de mano, con toparillitas y demás? No, bárbaro. Mientras que tenga motor, la pueden usar. Las que son manuales, batidores manual, que la fuerza la hace mi brazo, no. ¿Por qué? Porque no voy a llegar a juntar el aire que junta un motor de una máquina. No es necesario tener de pie, sí es necesario que tenga motor. Puede ser la manual con motor. Entonces, les decía, una vez que llevo punto letra o punto cinta, lo vamos a pasar a un bowl de boca ancha y bajo. Fíjense la diferencia que hay entre un bowl y otro. Uno es alto y otro es bajo. Les voy a mostrar... Dime. Una pregunta de Maravina que me dice, ¿se puede hacer con el íntegrable esto? Sí. Fíjense, paré el motor de la batidora para mostrarles. Ya llegó a punto. Aproximadamente estuvo unos 5 o 7 minutos batiéndose. ¿Cómo me doy cuenta que está? Porque hago dibujos y ven que el dibujo queda. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Lo voy a hacer para que vean y eso no se hace. Esto suelen hacer siempre en cocina. ¿Por qué no se golpea? Porque todo el aire que junté, hago que se escape con los golpes. Lo que tengo que hacer es limpiar las varillas de mi batidor. De esa manera sí está bien. Ahora sí nos vamos a ir a un bowl de boca ancha y bajo. ¡Bien! Queda súper aireado. Es una emponja gigantesca esa. Sí, 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 sí. Me preguntaba, Liz, y de chocolate. Si lo quiero hacer de chocolate, ¿se le pega cacao? Bien. Si yo lo quiero hacer de cacao, ¿cuál les pasó en la receta? Tienen que incorporar el cacao primero y luego la harina 4-0. ¿Por qué? Porque los cacaos son muy astringentes y si pongo primero la harina y después el cacao, el resultado es que la tonalidad de su lleno va a ser más baja. Entonces, lo que les voy a recomendar es que incorporan el cacao y luego la harina y tienen la receta en el mail que Juan les envió. Me pregunta Gabriela. Dice Gabriela que muchas veces le pasa con esta receta que le queda demasiado aireada. ¿Por qué será? Bien. Porque muchas veces cuando nosotros batimos, ¿sí? La proporción, a ver, no es la proporción, la cantidad de aire que juntó el huevo con respecto a la cantidad de harina no son muy compatibles. Es medio raro lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces se siente como tan aireado que parece que le falta seco, ¿sí? Entonces, si vos notás que tu huevo queda demasiado aireado, lo que haces es ponerle unos 20 o 30 gramos más de la harina que les está pidiendo. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que sea más duro, más compacto y más intenso con respecto a lo que es un Genoa, que es un bizcochuelo súper húmedo, ¿bien? Súper blando, pero lo que te da es más cuerpo. ¿Me explicó? Bien, perfecto. Me pregunta Luis, ¿qué pasa si lo bato demasiado? Si lo paso de batido. Se va a empezar a caer el huevo. Se va a empezar a caer el huevo. Porque lo que pasa es que se empiezan a reventar las burbujas de aire que juntamos. Yo voy incorporando al movimiento envolvente mi harina tamizada, porque si no, se van a empezar a caer. La preparación es muy importante que una vez que termino de hacer el batido a punto letra, empiece a incorporar en movimientos envolventes mi harina o cacao y harina. Me pregunta Analia, para un molde de 20 centímetros de aire, ¿cuántos huevos serían? Y por otro lado pregunta Jessica, ¿cuál sería la proporción con respecto a cacao amargo? Está todo explicado en el manual. Pusimos para los diferentes moldes las cantidades de huevo y la receta también de Genoa de Cacao, ¿verdad? Bien, ahora voy a responder las preguntas que hicieron recién con respecto a cantidad de huevos y lo del cacao. Pero vamos a terminar con esto porque si no la preparación se va a bajar. Es muy importante que entiendan que una vez que yo batí mi huevo con el azúcar, hay que incorporarlo seco porque si no, la vedette de esta preparación es el aire que juntó nuestro huevo. Entonces lo que voy a hacer es nuestro movimiento envolvente. Envuelvo nuestra harina con la preparación de esta manera, estoy cuidando el aire. ¿Cómo hago un movimiento envolvente? Lo primero que tengo que hacer es hacer de cuenta que hay una línea en el medio de mi bowl, voy a barrar el fondo y giro, barro el fondo y giro, barro el fondo y giro. Esto, el fin, es cuidar el aire de la preparación. ¿Qué es lo que giro? Giro la espátula y giro mi bowl. Según veo, lo haces con las dos manos, no es que agarrás el mando del bowl, donde tiene el bowl y trabajar a partir de ahí, sino que vas girando todo el tiempo. Exactamente. Entonces, giro y envuelvo. Giro y envuelvo. O entro y salgo. Entro y salgo. Porque supongo que la idea es hacer menos cantidad de vueltas, menos cantidad de pasadas para perder menos agua. Exactamente. Y también tener en cuenta no es que voy lento, ni le pego. Si yo le pego, también rompo burbujas de aire y si voy muy lento, rompo burbujas de aire. Buenísimo. Ahora sí, volvemos a las preguntas. Cantidad de huevos con respecto a un molde de 20 centímetros de diámetro es la receta que Juan les envió en el mail. Tienen dos recetas. Una de lleno de vainilla, que pueden reemplazar la vainilla por esencias que quieran o ralladuras que quieran. y tenemos la de cacao. Así que vamos a ver las dos recetas que les envió Juan en el mail y van a tener huevo, azúcar y harina, más el sabor que quieran, o huevo, azúcar, harina y cacao. De esa manera lo puedo hacer blanco o lo puedo hacer de cacao. Ahora, con respecto a los huevos, nunca, jamás les puedo decir la cantidad de huevos. Les puedo decir los gramos de huevos, que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque los huevos no vienen con pesaje. Los huevos hay que pesarlos en una balanza o en una jarrita medidora. Tengo una pregunta que me salvié, que es de Alejandra. Y dice, si este batido liviano también te sirve para hacer un pionono. No, ya vamos a aprender a hacer un pionono. ¿También vamos a hacer un pionono en otra ocasión? Sí. Son dos recetas distintas y dos preparaciones distintas, dentro de la familia de los batidos livianos. Exacto. Perfecto. Bien. Mientras van preguntando, ahí llegamos, ahí seguimos contestando las preguntas. Lo que yo tengo es un molde de 20 centímetros de diámetro por 10 de alto. Lo que voy a hacer es colocar mi preparación en el molde para ir a un horno que está precalentado a 180 grados. Bien. Ahora, muchas cosas que hacen es esto. Por lo general, limpio la espátula en mi molde. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque se quema la preparación. Y por otro lado, lo que no tengo que hacer es golpear. Si yo golpeo, se escapa el aire que va a hacer que este producto termine de crecer. No es el mismo poder que tiene el aire que el polvo a hornear para el crecimiento. Así que van a notar que siempre van a poner más cantidad de preparación en el molde cuando hacemos un batido liviano. Bueno, la diferencia entre un batido liviano y pesado es que los livianos no llevan materia grasa, casi no llevan materia grasa, y tienen mucha cantidad de huevo. En cambio, los batidos pesados tienen mucha cantidad de manteca y no tienen un batido excesivo. Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al horno a 180 grados, es un horno moderado, precalentado aunque sea unos 10 a 15 minutos antes, y este tamaño va a tardar unos 30 o 35 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda en casa? Eso depende de su horno. ¿Por qué? Porque yo lo tengo que conocer. ¿Bien? Sí. Una pregunta de Facu que me dice, ¿se le pueden incorporar frutos secos a la preparación esta? Sí y no. Sí y no. ¿En qué sentido? Yo no lo recomiendo. Como poder se puede, hay que picarlos delgados, hay que rebozarlos en harina, y cuando incorporamos los secos se los colocamos, pero no tienen tanta fuerza como los batidos pesados de sostenerlos. Se puede decir, no queda tan bien como un batido pesado, yo te voy a recomendar, Facu, que incorpores un rico relleno. Con frutos secos. Con frutos secos. Ok, perfecto. Una cosa, perdón, que no sé si contaste o no, sobre el molde. ¿Lo tenías en la heladera vos, el molde? Bien. Los moldes siempre tienen que estar enmantecados y enharinados. Esto se va a ir porque se va a el horno. Siempre. Vamos a hablar dos segundos antes que Juan me siga haciendo preguntas que a ustedes les pasen. Porque si no, se me pasan cosas por alto. Importante. Termino mi batido, lo bajo un bowl, incorporamos los secos en movimiento envolvente y tengo listo enmantecado mi molde para llevar a mi horno. ¿Por qué? Porque si yo hice mi preparación, me está esperando, estoy enmantecando, se baja. Piensen que los batidos livianos se hacen, se colocan en placa o en molde y se van al horno. No hay punto medio. ¿Por qué? Porque lo durante el físico es el aire y cuando está en reposo empieza a escaparse ese aire y vamos a estar en problemas porque después no va a crecer tanto en el horno. ¿Bien? Entonces, ahora se va el horno aproximadamente unos 30-35 minutos. En mis clases nunca, jamás digo un tiempo específico. ¿Por qué? Porque yo no conozco los hornos de sus casas. Apenas conozco el horno de mi casa cocinando dulce. Yo acá tengo dos hornos que son eléctricos y que los conozco muy bien porque me la paso cocinando en la escuela. Entonces, lo primero que les voy a decir, lo que tienen que hacer, es cocinar y conocer su horno. Entonces, ahí van a ir aprendiendo cuánto tiempo lleva cada producto. Por otro lado, hay que entender que el horno se puede abrir. Voy a poner un ejemplo. Atrás mí yo tengo un horno. Muchas veces esto le da pánico a la gente. Tienen productos adentro del horno, abren la tapa del horno y dicen, se va a bajar. No, no se baja. Las preparaciones, ni una patayú, ni un pionono, ni un budín, no se baja nada. ¿Por qué? Porque lo correcto es esto. Se abre el horno, se toca el producto, se cierra la puerta del horno y se sigue trabajando. Como dice Juan, las decisiones se toman con el horno a puerta cerrada, no con la puerta abierta. Entonces, ¿puedo abrir el horno a los 10 minutos que metí? Cualquier producto, sí puedo. Pero no puedo dejar abierta la tapa del horno porque piensen que es un cuadrado o rectángulo que va a cuidar la temperatura de aire que está ahí adentro. Que yo le estoy pidiendo, en este caso, 180 grados. Ahora, si yo abro la tapa del horno y la dejo abierta, esos 180 grados empiezan a esparramar en la cocina. Por eso los productos se caen, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo un horno a 150 grados, que es horno mínimo, mandé mi genoa, no abrí el horno y después de los 30 minutos abro el horno para ver cómo está y lo veo hundido, eso es porque tu horno está bajo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, piensen que el aire se quiere escapar en el horno. Cuando se está escapando, empieza a levantar el producto hacia arriba. Pero, si su horno está muy bajo, lo que va a suceder es que se va a escapar lentamente y no va a tener fuerza de poder empujar las paredes de mi bizcocho y crecer. Entonces, se queda hundido. Ahora, si yo tengo mi horno a 280 grados, que es el máximo de un horno convencional de casa, lo que va a suceder es que mi producto va a crecer rápidamente, lo voy a ver divino por fuera, pero en los 30 minutos ya va a estar casi quemado y encima adentro va a estar crudo. ¿Por qué es eso? Porque el crecimiento de escape de aire fue muy rápido y se llegó a cuajar demasiado rápido el huevo de afuera y no de adentro. ¿Bien? Así que el horno se puede dar bien y el tiempo lo van a tener que ir cuidando y viendo ustedes. Por ahora no tenemos preguntas, o sea, venimos bárbaros. Me parece que los apabullaste de cosas. Y lo dejaste un poco helado por eso de que no se puede abrir el horno. Es una cosa que cuando yo era chiquito, en la casa de mi abuela, andaba a abrir la puerta del horno. ¿Sabés qué, no? Se armaba un día bárbaro. Bueno, Lucía se va a enojar conmigo, pero se puede abrir el horno. Bueno, por otro lado, yo tengo un genoa que está adelantado, ¿sí? Y quiere decir que yo cociné hace media hora, más o menos. ¿Cómo sé cuándo un genoa está? ¿Cuándo un producto que está en el horno está? Porque se empieza a encoger, ¿sí? Voy a buscar mi otro molde. Yo acá lo que tengo es el molde, está humedecido. No lo iba a mostrar, pero se los voy a mostrar. Cuando yo tengo mi bizcocho que sale del horno, se empieza a despegar de los laterales. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver cuando yo abro el horno? Primero, lo voy a tocar y no va a temblar, va a estar tenso. Por otro lado, voy a ver que se encoge en los laterales. Y puede pasar que se hunda un poquito en el centro, porque al tener tanto huevo, el huevo lo que hace es achicarse, si se deshidrata en el horno. Entonces, de esa manera me voy a dar cuenta que está ahora. Si yo quiero introducir un palillo, ¿puedo? Sí, obvio que puedo, no hay ningún problema. El fin de introducir un palillo es para comprobar que no salga humedad adentro de nuestro bizcocho. Bien. ¿Qué pasa? Muchas veces, y me acuerdo que mi mamá todo el tiempo decía, ay, mi horno está mal nivelado, mi horno tiene esto, mi horno tiene otro. Todo el mundo se queja del horno. El problema es que nosotros no entendemos nuestro horno y no entendemos el producto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, el otro día también estaba en la casa de unas amigas y decían, ay, a mí me salen en punta, me salen para un lado, me salen para otro. No. A ver, entiendan que todos los hornos cocinan diferente. Primero, algunos cocinan más de la izquierda y otros menos de la derecha. Eso va a depender de qué. Va a depender de cómo cocine tu horno entonces. Imagínense que la parte trasera tiene más temperatura que la parte delantera. Entonces va a crecer en desnivel. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando lo retiro del horno, lo que vamos a hacer es colocar un papel absorbente, ponerlo en una vijilla y dejarlo boca abajo como está acá. ¿Para qué? Para que quede liso. ¿Por qué? Porque lo que dice la gravedad es que todo lo que sube baja. Entonces, si está hacia arriba, al yo dejarlo boca abajo y caliente, hace presión y queda liso. Y miren, esta es la cara de mi bizcocho. Estaba boca abajo. Y queda liso. Sí. Tengo una pregunta de Lucía que me dice, cuando se termina de cocinar, ¿lo dejamos enfriar en el horno? ¿Lo sacamos cuando termine la cocción? ¿Qué hacemos? Bien, es lo que les acabo de explicar. Volvemos a repetir lo que acabo de contar. Si yo salgo con mi bizcocho del horno y veo que está en punta, lo que va a suceder es que si lo dejo ahí adentro va a quedar en punta. Entonces, siempre lo que les voy a recomendar es poner un papel absorbente, darlo vuelta sobre una rejilla y desmoldarlo boca abajo, para que quede liso. Si yo trabajo con moldes de silicona, le dejan el molde de silicona, porque los moldes de silicona se sacan en frío. Ahora, si tengo uno de metal, directamente se lo saco y lo dejamos enfriar. Siempre se recomienda dejarlo boca abajo para que se alice. ¿Sí? Como recién les mostré, lo vuelvo a dar vuelta, está chetito. Está buenísimo. La semana pasada decidimos ponerse italiano. Hoy hicimos un genoa. O sea que en una ocasión posterior, algún otro día, podríamos enseñar a huecar esto bien. Total. Rellenarlo y decorar. O cortar en capas, hacer una torta desnuda. Podemos hacer un montón de opciones. Un montón de opciones. Lo bueno, y lo que les voy a recomendar, es que si ustedes quieren rellenar este producto, esperen 24 horas. ¿Para qué? Para que se asiente. Siempre lo conservan envuelto en film o adentro de un tupper, en la heladera o a temperatura ambiente. Y de esa manera, a las 24 horas, lo rellenamos para que cuando lo cortamos, no se desgranen. Porque yo ahora lo voy a cortar y seguro se va a empezar a desgranar. Bien. ¿Por qué no estoy dejando que se enfríe en una rejilla? Estas plaquitas con rejitas, se llaman rejillas, porque hace de ventilación, ¿sí? Puede respirar nuestro Genoa. Sí. No, no. Estamos bien, estamos bien. No había ninguna pregunta, disculpa. Lo que yo les voy a recomendar es que lo dejen reposar 24 horas y recién ahí le hacen un rico almíbar. Un rico relleno. Y van a quedar geniales. En el caso que los quieran frizar, lo envuelven en film, lo ponen adentro de un balde, con etiqueta, con nombre, lo llevan al freezer y hasta tres meses puede vivir en el freezer. Según veo, es un contenedor de otro sabor. Es un contenedor de otro sabor. Es decir, si le queremos poner, como algunas preguntas que han surgido hoy, ¿le ponemos manteca, le ponemos frutos de seco, le ponemos...? Lo ideal sería, básicamente, no ponerle nada y jugar con los almíbares para humedecer, jugar con los sabores de los llenos, jugar con diferentes cosas. Total. ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. Pregunta Patricia, dice, ¿se puede fundar con fundar esto? ¿No? ¿Sí, no? ¿No sabe? Sí, si le pueden hacer, lo pueden rellenar con lo que quieran, lo pueden forrar con lo que quieran, ya sea crema, manteca, merengue. Analia está muy contenta, dice que va a practicar para que sea lo divino y para que lo pueda hacer para su cumpleaños. Muy bien, quiero fotos. Queremos fotos, o sea, eso sí, genial. Contame, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a cortarlo? ¿Vas a mostrar la parte de adentro? Y no sé, si lo quieren ver, lo cortamos. ¿Qué dicen? Sí, lo vamos a cortar. Ok, genial. Sí, dicen todos. Muy bien. Bien. Es el que lleno probablemente es el más aburrido del mundo entero. Total. Porque le falta todo lo otro, ¿no? El espíritu. Le falta, claro, le falta el alma, le falta el relleno, le falta el almíbar, le falta el espíritu de cumpleaños. Miren lo que es esto. Es una monada. Quizá no se llega a escuchar, pero hace un pequeño ruido cuando le quitas el aire y lo cortas un poco. Muy, muy trepento. ¡Qué atrever, pero no tiene sabor! Pero no tiene sabor. Bueno, una cosa que siempre me gusta aclarar cuando enseñamos Genoa, que, por ejemplo, para este que vos hiciste acá, ¿cuántos ingredientes usaste? ¿Cuántos huevos? 240 gramos. 240 gramos de huevos. ¿Cuánto de harina y cuánto de azúcar? 120 de azúcar, 120 de harina. Ok, o sea que estamos hablando de un batido liviano. Súper económico. Súper económico. Esa es una de las cosas que siempre me encanta charlar. ¿Cuál es el valor de los productos en cuanto a materia prima? ¿Es caro? No, es barato. ¿Qué es lo caro? Aprender a hacer la técnica y aplicarla correctamente, ¿verdad? Totalmente. Aparte, piensen que es un producto que yo puedo hacer mucha cantidad, es económico, lo puedo conservar en el freezer. El día que lo quiero rellenar, lo saco, el freezer lo relleno y es un producto ideal para vender. Porque imagínense, a nosotros los argentinos nos encanta la crema, el dulce de leche, unos frutos rojos. Es una torta súper genial para poder vender. Porque tiene bajo costo y porque es sencillo de hacer y de conservar, ¿no? Ah, bueno, es sencillo en la medida que practiques la técnica, que la entiendas y demás. Como tantas cosas en cocina y en pastelería. Total. Sí, siempre hablamos de lo mismo. Muchas veces la técnica es mucho más cara que los ingredientes a la hora de hacer un producto. Y lo recalco, ¿por qué? Porque siempre nos cuesta mucho, como vendedores, ponerle valor al producto que nosotros hacemos. Y muchas veces tiene que ver con lo que nosotros sabemos. ¿Bien? Annalia pregunta, creo que ya habías respondido de alguna manera, si con un vasito medidor se puede calcular la cantidad de huevos. Sí, podemos medirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vasos medidores traen la parte que dice líquido o leche, ¿sí? Entonces las densidades son muy parecidas. Lo que hacemos en la parte de líquidos, de leche o de huevo, medimos el huevo donde dice azúcar, azúcar, y donde dice harina, harina. Entonces de esa manera ya está. Bien, aclaro yo sobre eso. Ahora, si te dedicas a hacer genoa continuamente para la venta, lo más que sale o mejor sea que los peces. Sí. Se hace muchas cantidades, se hace tandas de a 10 genoas en tu horno y demás. Yo en pastelería es recomendable pesarlo. ¿Para qué? Para que no perder ingredientes, para que siempre todo salga igual. Y tenerla... Imagínense que yo lo que sería si tengo que estar probando todo lo que cocino, ¿sí? Porque estaría comiendo todo el tiempo. Entonces piensen que no es que yo digo, ay, tengo que probar a ver si me salió bien. No, porque yo ya mirándolo y controlando mi receta, siempre sale igual. Claudio me dice, ¿se puede volver a ver el video en algún lado? Sí, claro. Juan en un ratito les va a enviar un mail con el código, ¿cómo se llama? Como en el link para que puedan ver por 48 horas la clase esta y la disfruten. Están de alguna manera tomando la experiencia completa de una clase, ¿sí? Les enviamos anteriormente el manual para que lo vayan viendo, toman la clase en vivo con Julia, pueden hacer sus consultas y luego les enviamos un link en cualquier clase en vivo que quedamos en cualquier curso, carrera y demás, siempre quedan guardados por 48 horas para que puedan volver a ver, repasar, practicar junto con Julia y hacer todas las recetas que hacemos en clase. Totalmente. Bueno, igual, de cualquier manera, en mi Instagram de Julia Una Mesa, una vez que leen el manual, que leen las recetas, que vuelven a ver las clases, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Cuando cocinan, siempre les voy a recomendar que me manden o un video de lo que hicieron, si no salió bien y tienen una duda, o que me manden una foto del producto. ¿Por qué? Porque si no yo muchas veces estoy suponiendo cosas y capaz no los puedo asesorar también con la duda que tienen. Así que las recomendaciones, me escriben a Julia Una Mesa, que es mi Instagram, y ahí me hacen las consultas que tengan de dudas. Y en lo que yo pueda ayudar, siempre voy a estar acompañándolos en el día a día. Tengo yo una pregunta. ¡Uy, Dios! ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? Bien, la semana que viene se me ocurrió enseñar a fonzar una masa quebrada, a poder forrar un molde con una masa quebrada. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que a mí me costaba muchísimo, yo cocino desde muy chiquitita, y antes de estudiar, hacía tartas y siempre se me rompían en los laterales. Entonces se me ocurrió aprender a hacer una masa quebrada y a poder saber cómo se estira correctamente. ¿Qué les parece a ustedes? Acá dicen que sí, muchas gracias, muy interesante. Denis dice que se anota, sin dudarlo. Facu también dice buenísimo. Así que seguramente el domingo, sí, yo quiero, sí, anotadísima. Gracias, gracias. Seguramente el domingo, al igual que todas las semanas, ponemos el link para la próxima clase, para que se anoten, para que se sumen, así que bueno, en las clases hay un montón de cursos, un montón de cosas, luego les enviamos un mail con descuentos para nuestra tienda online, para que tomen diferentes cursos. Piensen que estamos en una masterclass, acá hay siempre mucha cantidad de alumnos, de hecho, para el día de hoy estaban 100 inscritos, y a los 100 les va a llegar después un link con la clase de hoy, en las clases, en los cursos más cortos, o de un día y demás, siempre son menos alumnos, ¿verdad? Son entre 12, 15, no mucho más que eso. La idea es que sea mucho más personalizado. Sí, total. Y aparte, acá estamos con muchas ganas de enseñar, y queremos mucha gente que quiera aprender, así que para lo que necesiten estamos acá en la escuela, y mañana tenemos clase de macarons. Mañana hay macarons, exactamente, mañana a las 3 de la tarde tenemos macarons, la semana que viene tenemos bombones, hay muchas cosas para hacer, y bueno, el domingo habrá un nuevo link para una nueva clase, así que espero que hayan disfrutado la tarde de hoy, tanto como nosotros, y no mucho más, ¿verdad? No mucho más, y recuerden, Julio y una mesa, ahí pueden consultarme cualquier duda que tengan, y cocinen, por favor, se los pido. Bueno, los despedimos, y muchas gracias, y nos vemos la próxima, en un ratito enviamos el link, enviamos todo, así que, para que se sumen a los cursos. Muchas gracias por asistir, los esperamos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.